y qué no amigos cómo están bienvenidos a este su canal de reptil mask ya regresamos como se los dije ahí en el facebook los que vieron en facebook ya regresamos a retomar los vídeos habíamos estado muy ocupados entre trabajo entre documentaciones para lo de los árboles que se trajeron y varias cosas entonces estuvimos con mucha mucha chamba y la verdad no había puesto atención a árboles en un rato bueno si se les pone atención pero la mínima entonces ahorita ya tenemos que retomar porque es la época de crecimiento y se tiene que ocupar uno de todo esto en estas en estas fechas porque se nos van de las manos los árboles no ellos obedecen a naturales y tenemos que estar atentos de ellos entonces como se lo prometí vamos a hacer el vídeo de este hermoso pino negro que compré hace dos años que vamos a empezar a darle estructura y empezarlo a moldear vale pero antes les voy a dar un poquito de la situación de cómo quedaron los proyectos pasados vale entonces pues vamos para allá pues miren aquí está parte de los proyectos que empezamos con los que empezamos el año de los primeros de los vídeos y estos son nuestros pinos nuestros pinos negros que se alambraron no me acuerdo si fue en diciembre pero la cosa es que los alambramos nosotros plantamos y miren ya nada más algunos ya están agarrando una forma muy bonita estructura de árbol de movimiento etc ya algunos ya se les ha quitado el alambre esto que tiene su alambre miren están engrosando tienen aquí su estructura baja para empezar a trabajar aquí tal vez un árbol mame para empezar a trabajarlo como shohin son árboles de dos años yo he visto la verdad que yo he visto tengo que decirlo he visto en las redes que venden árboles que tienen cinco años y son de este grueso y a mí se me hace muy chistoso porque no lo son o sea este es un árbol de dos años de dos años de edad y miren el tamaño del árbol ven en la calidad o sea la calidad es un árbol que está alambrado sólo tiene movimiento pero si vean la estructura de crecimiento el contorno se puede apreciar con mi dedo y se puede ver más o menos como que tamaño podría tener un árbol de dos años no es un árbol de dos años con sustrato drenante con tepojal con tesontle y arena de río y poseemos muy bien está creciendo tiene su abono han estado y haciéndolo muy bien estos chicos aquí tenemos unos esto me gustó la forma que como se se alambramos ya nos quitamos el alambre entonces tal vez nos adelantamos mucho no me gustó la forma como quedó pero se puede trabajar lo fabuloso de los pinos es esto como pueden ver este pino de aquí no me gusta esto como pueden ver estos tres cuatro brotes que ya tienen aquí me pueden dar a mí la estructura para generar de aquí en un año más otra vela entonces yo podría cortar aquí y de aquí empezar a estructurar otro árbol eso es lo fantástico de los pinos es bueno trabajarlos desde pequeños porque nos dan esta facilidad esta facilidad de poderlos seguir llevarlos un seguimiento de un pino negro entonces ver nuestros errores y corregirlos de alguna forma aquí hay otro que ya tiene una forma muy agradable tiene sus velas algunos han cortado porque se dispararon bastante no queremos que la fuerza se nos vaya arriba del pino queremos que la fuerza se quede aquí para generar árboles cortos compactos chicos generales en general con esto entre mames y chojines con estos 100 primeros pinos como pueden ver aquí tenemos unos acá hay otros entonces eso es nuestro proyecto pinos aquí va 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 bien va mejorando el proyecto de los pinos vamos poco a poco con esto déjenme ver dónde fue lo puesto no tengo ya casi espacio aquí les enseño este es otro proyecto que recibí tomar compré en línea rosimaru rosimar una tienda en internet aquí voy a poner el nombre de una tienda en facebook les agradezco de verdad qué hermosa calidad de arbolitos miren esos plantoncitos de mora está hermoso yo lo vi tarde elegí unos había unos muy interesantes que se vendieron pero miren me mandaron estos dos plantones de mora son por un proyecto futuro los voy a dejar crecer este vamos a dejarlo pequeño este vamos a dejarlo hacer crecer unos diez años tendremos un buen árbol de aquí y este tal vez unos cinco años tendremos un árbol fantástico gracias a ustedes de verdad eso es lo que hablaba en los vídeos de los pinos nos hace falta esto en méxico que se produzca material de calidad para trabajar a veces quisiéramos ser todo por los que nos gusta esto pero con el material de calidad se puede hacer con plantones de calidad con el movimiento el sustrato con plantones de calidad se puede trabajar bonsai y los que nos gusta ir poco a poco esté aprendiendo de ellos no darles la forma que gustemos trabajarlos a nuestro a nuestro mejor manera como lo veamos entonces estos árboles van para futuro se quedan aquí son mis árboles moras tengo hay un cariño muy grande a las moras por la familia me hace recordar a mi abuelita entonces por eso compré unas moritas y otra parte de otros proyectos que quedaron están by lo debo de decir mate a la mamalona pandilla mate a la mamalona qué pasó con la mamalona estaba en la malla sombra y sus hojas no se desarrollaban bien no estaba desarrollando follaje como otras salidas que tengo ahí este pero seguía viva seguía hay más o menos unos brotes no le veía en un fallo y en crecimiento en un ataque de molestia tal vez estaba haciendo unas cosas la puse en el sol la mate a la mamalona y ya no se recuperó entonces aquí tenemos a nuestra queridísima mamalona la salida mamalona se quedó en vídeo 1 y de ahí ya no salió veremos qué hacemos con este tronquito para algún terrario para un vivario voy a hacer unos vídeos de vivarios con bromelias de las que tengo por ahí ahí tienen en facebook que cultivo bromelias espero se vea interesante porque si se ve muy padre podemos usar el tronco para algo algo bueno y que puedo enseñarles el proyecto de los tanukis yo tenía mis chimpacus elegidos para los tanukis los troncos de los tanukis ahí están ya con su líquido de gin hubo uno que descarté ya no hice el vídeo pero ya lo dejé entonces qué pasa ya no he encontrado la broquita para hacerle el caminito a la madera y me frustré un poquito lo dejé del lado y seguí con trámites de los árboles que se trajeron y aparte dije mis chimpacus están muy chicos aún para eso y me y ya no quise meterle entonces vamos a retomarlo en unas dos semanas espero hacerlo la siguiente semana el vídeo porque quiero aprovechar la época de crecimiento para que se pese sea por lo menos estos cuatro meses de crecimiento de los árboles que puedan amarrarse los los cuníperos a la madera y empezarlos a ver bonitos para el siguiente año están ahí más 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 mejor vaya entonces aquí están estos y también agarré algunos chimpacus porque traigo una idea en la cabeza del proyecto de charis de chimpacus para árboles de charis van a ver aquí al ladito una foto de lo que más o menos me interesa pero son árboles que se tienen que trabajar igual al menos 20 años entonces hay que empezar a dar formas he estado viendo vídeos analizando la situación y viendo cómo puedo darle formas entonces ya tengo ya también lista mi rafia algunos chimpacus listos para empezar a darles movimiento y trabajo y ya se los enseñaré y les enseño aquí tengo algunos proyectos de árboles que me quedé que son a futuro son para mí o sea no la mayoría de los proyectos son para futuro tal vez en el futuro venderlos o sea más que nada para la práctica entonces miren esta es una cacaranda muy bonita me gustó el trabajo y todo no soy muy fanático de las cacarandas como las venden aquí este pero me hice de una de ellas mi tirada es que quiero tal vez próximamente agarre entre los que andan cortando las árboles en las calles algunos troncos y vamos a hacer un vídeo de enraizar troncos pero de ahí tal vez hacer algo un poquito más avanzado en cacaranda que también se tardará unos 2-3 años pero será muy interesante entonces miren este es nuestro nuestro este agüevete estos agüevetes que también estos son de semilla entonces son nuestros únicos dos agüevetes de semilla que tenemos aquí que son un proyecto futuro este nada más le di un poquito de movimiento pero la idea es hacer un árbol informal vertical informal por eso es en movimiento y este es un vertical completamente vertical informal y la idea es hacer unos tipo este secoyas mamalonas en el futuro años va a tardar años y va a tardar años lo sabemos pero estamos en esto y esto es para practicar no son árboles para practicar son shimpakus que se alambraron también para empezar a darles movimiento formas como les comento estoy con muchas ganas de hacer esos este shimpakus este con charis muy muy interesantes y hay que empezar a trabajar eso ahorita vale entonces vamos para allá les enseño unos de los proyectos que tengo también ahí que no hice video pero ahí los tengo en stand by se los voy a enseñar para seguir después con el pilo bueno este es otro de los proyectos que tengo este muy muy parado es este los los agüehuetes me gustan mucho los agüehuetes para en mi personal el agüehuete para mi es el árbol nacional que más me gusta para empezar a trabajar de bonsai y poderle dar muchos movimientos muchas formas entonces mi intención es comenzar a trabajar estos agüehuetes son pocos son un poquito agüehuetes y quiero ir comprando con el tiempo más irlos trabajando tengo otros allá abajo al rato les enseño el video de ellos que se les va a hacer son otros proyectos que están ahí de los que tendremos videos y este y los mostraré la idea de esto es hacer un agüehuete unos shimpa unos shimpa unos shimpa unos shimpa de agüehuetes y hacer otros agüehuetes un poco distintos con más estructura perdón que les de la espalda pero miren aquí tenemos otro agüehuete que ya tiene la raíz o sea la raíz esto se les dio así cabrón se les castigó fuerte a estos árboles cuando se les cambió la raíz se les cortó raíz pero la idea es que en dos años podamos sacar este árbol hacerle técnica de colocar un disco en la parte de abajo para que el nebari se amplíe ok entonces ahorita ya nos dio este brotes este dejamos crecer estos brotes en dos años que se haga en dos años que se haga ese ese trabajo se quitan brotes para que el árbol siga creciendo ok entonces este pues así es esto vamos a seguir trabajando nuestros agüehuetes aquí tenemos varios y ando les voy a enseñar que tengo todos estos cuníperos que he trabajado con tiempo este 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 olmo es un olmo de la familia ha estado conmigo por ocho años era un árbol así súper fondoso grandísimo pero sabía que no iba por buen camino en lo personal era un palo con una escoba arriba y en lo personal no me gustaba sabía o sea yo lo compré hace ocho años pensando en bonsai y ya avanzando en esto te das cuenta que no no lo es realmente estético entonces se cortó se dejó así y le falta camino a este árbol le faltan cinco ocho diez años para volver a hacer otro bonsai pero sé al menos que yo lo compré de ocho años hace ocho años en un árbol grande bonito y pues vamos a darle chamba en lo que transpuse en el transcurso de esta aventura de los bonsais la mamá shimpakus aquí y les digo estos cuníperos vamos a la verdad voy a poner muchos en venta en la página ahí los voy a poner en el facebook este ya sé que van así trajo esos árboles de japón y era con esos cuníperos no son peor están bonitos o sea son árboles que en su momento compré los trabajé y todo y ya están muy bien muy sanos aquí y los voy a sacar porque quiero espacio necesito espacio para producir algunos árboles vamos a necesitar espacio entonces se van así con macetitas se va el árbol así tal vez alguien tenga la intención de trabajarlo de darle movimiento vean que es un árbol que tiene el crecimiento si pueden ver aquí están creciendo bien tienen material de gran drenante de verdad y el árbol tiene brotes están muy sanos a comparación de cómo llegaron están muy sanos entonces los voy a poner en venta ahí van a ser árboles entre los 300 400 pesos que realmente son bonitos son bonitos árboles son buenos árboles ya tienen tiempo con nosotros y más hay que decirles quiero vender ganarle y decir hay un árbol ya establecido crecimiento sustrato no es por vender es porque realmente quiero espacio para comenzar a hacer esa conexión con la gente que quiera árboles y hay varios y ahí se los estaré poniendo en venta aquí hay otro muy bonito no les he dado mantenimiento es lo que les comento tengo demasiados que no he podido dar mantenimiento solo quiero enfocar en algunos árboles y está miren ya están los brotes también que tenían que haberse cortado se tenía que ver alambrado bien este árbol y tendría otra estructura entonces tal vez a alguien le interese seguirlo trabajando y a ver que poder hacer poner este árbol hermoso son árboles que van a estar entre los 350 500 pesos a lo mucho miren este árbol está muy bonito una cascada hermosa que podría ser de alguien de ustedes ya los pondré en el facebook en la página de facebook los anunciaré a la 20 y ahí estaré compartiendo los grupos donde comparto también mis videos vale pues entonces a darle miren también aquí sale otro proyecto piracantas estoy empezando este proyecto de piracantos con esto me quiero casar la idea es hacer piracantos trabajar juníperos piracantos juníperos chimpacos piracantos y agüehuetes y pinos negros y otras cosillas interesantes no alguno que otro lo de base va a ser esto piracantos juníperos este agüehuetes pinos negros y arces eso va a ser lo de base ya lo demás vamos a ir lo que se nos vaya pegando solo por el gusto de tener un árbol de cada uno como aquí tenemos nuestras manzanas pueden ver aquí nuestras manzanas estas quiero también me interesa hacer un grupo de manzanitas irlas creciendo y desmovimiento pero pues este aquí nos falló un poco el sustrato entonces vamos a tener que arreglarlo el próximo año pero aquí tenemos unas manzanas vamos a sacar a codos y vamos a ver que les damos ahí de muestra entonces vamos a darle al videito del pino negro espero les agrade el diseño que tengo en mente y pues ahí para que lo vean les comparto más o menos lo que hago con mis árboles como ya les dije no soy una escuela no digo doy clases de bonsai no soy un maestro de bonsai más que nada les digo anímense anímense compren árboles gasten en árboles en árboles baratos o sea no importa gasten en árboles baratos y de ahí aprendan vean clases en internet hay escuelas en internet muy buenas hay escuelas aquí en la zona de México de la ciudad de México en otras partes muy buenas y si no quieren gastar en clases lean, lean, lean busquen información hay libros en internet hay de todo lo que busquen ajá sí y busquen o sea el que busca encuentra y ahí van a encontrar demasiadas cosas buenas entonces vamos a comenzar con el video del pino negro bueno listos para darle con este pinito hermoso les comentaba en Facebook este pino lo compré hace dos años era una vara 80 centímetros de pino este y tenía todo aquí como varias ramificaciones varias vaya ya ramas entonces aquí tenían unos cuantos brotecillos yo lo que hice fue quitar todas las ramas y dejar hasta arriba unos cuantos este acículas este arriba y unos cuantos brotes aquí o sea los brotes que estaban aquí eran mínimos y miren en lo que se convirtió en dos años en dos años este árbol se convirtió en esto la única desventaja de este árbol es que como les comentaba es una vara aquí la estructura del árbol es una vara inclinada lo que sí me gusta es que tiene una raíz muy 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 bonita que vamos a trabajar en el próximo trasplante ¿por qué trasplante? porque vean su sustrato es solo arena negra entonces esa arena negra está haciendo que nuestras puntas se pongan negras también y está pues generando esto que explote el árbol tan cabrón y si está padre está padre que crezca pero también queremos controlar un poco ese crecimiento y es como un sustrato no con tanto situación orgánica y que drene bastante bien entonces es bueno para la círcula pequeña que el árbol esté en sustrato drenante se seque de vez en cuando y no tenga tanto este que que el árbol obedezca a lo que le damos ¿saben? o sea a los nutrientes que les ponemos en el momento indicado no que siempre tenga nutrientes aquí entonces vamos a cambiar además de que se va a cambiar a una maceta más pequeña ¿ok? y darle aquí como mejor diseño a sus raíces eso ya lo verán el próximo marzo hasta dentro de un año señores haremos más planta de este árbol así es esta cosa de paciencia entonces vamos a comenzar en nuestro árbol se nos fue tarde este los cortes de velas tenían que haber sido ya ya algunos de trembrotes cada árbol obedezca una esta si las estaciones son distintas en cada árbol cada árbol puede sacar sus velas antes sus velas después o sea son celosos a ellos a ellos les vale madre si van a que sea cuando quieran y como quieran pero sirven más o menos a un régimen de tiempo ¿no? entonces ahorita que están las épocas de lluvia si no cortamos velas y si no cortamos algunas si no desplincamos las círculas los árboles se nos van arriba se van muy fuertes se van muy grandes y van a ir para arriba nosotros queremos que este árbol ya no pase de aquí esta es la idea de este árbol que ya no pase de aquí a reserva de que en un año como pienso dejar esta como sacrificio en unos dos años me guste la forma que agarre hacia arriba y podamos hacer un movimiento hacia arriba y cortar abajo y entonces ya es de acuerdo a como veamos el movimiento de la árbol entonces vamos a comenzar miren a despejarlo a empezar a quitar este recuerden que cada una de estas círculas que queda en el futuro es un brote entonces aquí en nuestra estructura mira en nuestra estructura aquí la idea parte baja es generar una ramificación de una parte de ramas que genere esta base la primera rama entonces aquí para hacerla grande tenemos que elegir donde queremos dejar alguna círcula para que esa círcula futuro nos genere otro brote y ese brote genere una vela que esa vela generará un brazo donde vamos a tener más brotes entonces eso es lo que vamos a elegir en este árbol vale entonces todo este árbol vamos a hacer eso algunas de las ramas vamos a quitarlas porque no nos sirven ahorita que nos interesa más que genere estructura hay ramas que vamos a cortar para que esa rama no nos quite energía que se puede ir a las ramas que si queremos que se queden entonces es quitar círculas cortar algunas velas que bueno es que las velas ya se me fueron no aquí siguen algunas entonces quitar quitar círculas y decidir donde dejamos para que en agosto a octubre elijamos brotes que son los que van a ser para el siguiente año pinzados también y quitar ver donde vamos a dirigir la fuerza que en este caso la voy a dirigir hacia abajo y hacia arriba hacia esta parte de acá que es donde yo quiero poner así como un este hacer como la base de nuestro árbol para que nos dé una estructura adecuada ok entonces vamos a comenzar a trabajarlo entonces vamos aquí aquí los brotes hacia abajo no nos sirven aquí estamos este brote hacia abajo de esta estructura que tengo aquí como pueden ver esto ya tiene una B aquí este está muy corto en lo personal pero vamos a dejarle ese brotecito esa acícula es un brote de hecho ya es brote ya no es acícula esta acícula la quitamos este acícula la quitamos y aquí se pueden dar cuenta tenemos un brote acícula se va acá hay otro acícula que vamos a quitar aquí atrás viene otro brote vamos a dejárselo y esa la dejamos así o sea queremos fuerza aquí aquí vamos a dejarle más acículas que hagan fotosíntesis que jalen más nutrientes para esta parte del árbol y aquí hay otro brote que yo veo va hacia abajo aquí hay un brotecito hacia arriba este vamos a dejarlo que crezca hacia acá aquí hay un brote hacia abajo que no iría bien pero si lo podemos alambrar y nos va hacia acá y este lo jalamos este lo jalamos hacia vaya hacia mi izquierda va a generar a futuro una ramificación hacia acá y este que está hacia abajo lo podemos jalar con alambre hacia acá en un futuro y nos va a dar una ramificación aquí entonces vamos a tener una rama hermosa aquí en unos dos años más entonces aquí no vamos a quitarle mucho también porque como les comento queremos que la parte esta parte de este árbol nos dé suficiente este jale suficiente fotosíntesis y jale la fuerza entonces aquí no vamos a quitar mucho 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 básicula y nada más lo necesario para que entre el sol hasta el fondo aquí está este vamos a quitarle como marca los canos del mes del mekiri y vamos a dejarle su sus cuatro este vamos a dejarle este seis está fuerte el árbol el árbol está fuerte este árbol está fuerte debido al sustrato que tiene como les comentaba es un sustrato orgánico mantiene mucha humedad si se dan cuenta que ya viene un brote aquí entonces les digo se nos fue hacerlo a tiempo entonces con estas velas con estas con estas en este brote cortado es suficiente para que se quede fuerte aquí vamos a seguirle dando una chaca a este muchacho aquí quitamos unas otra es muy fuerte este árbol de verdad y aquí vamos a seguir limpiando los brotes hacia abajo no nos sirven en caso solo que si sea muy necesario ahorita está a buen tiempo de poder quitar y hacer errores porque están cortas las las ramas de este pino aquí viene otro brote y este vamos a quitarle lo siento no soy una persona que como todo el mundo dice hay que usar pinzitas y vamos a hacer no uso pinzas es bien fácil así no veo bien estoy seguita estar en la computadora todo el tiempo entonces por ende no me gusta soy muy desesperado entonces aquí ya le dejamos sus las círculas bien aquí vamos a ver que esto nos quita mira aquí vamos a quitar esto aquí quiero un brote que me salga hacia acá lo dejo ahí entonces esto ya está más o menos estructurado y así nos vamos con todo el árbol vale y vamos a seguirle dando ahorita les enseño el avance como como siguen un ratito más aquí les muestro cuál es la situación de por qué es necesario hacer un mekiri está tan lleno de 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 círculas el árbol que necesita que entre luz y aire para generar sus brotes nuevos entonces también para que estos tipos de brotes que están bajo la sombra de todo el follaje generen no crezcan miren aquí están su brote corto porque no recibió suficiente luz entonces es por ello que estos tipos de brotes tenemos que quitar todo esto para que aquí ver que brotes se quedaron cortos aquí hay otro miren aquí hay otro brote corto estos tres pequeños de aquí no se les han quitado nada de acículas y está corto entonces esto decidir que se queda y no quitarle acículas dejarlo así para que agarre fuerza a este muchacho porque con acículas y con luz suficiente va a generar fotosíntesis entonces va a crecer va a empezar a tomar fuerza también entonces esa es la parte importante de hacer este trabajo hacer que los demás brotes que tal vez tenemos ahí entre toda esta maraña brotes que nos sirven para la estructura del árbol que queremos hacerlos que crezcan y encontrarlos identificarlos y dejarlos que agarren fuerza entonces esa es la parte importante del mequiri cortar velas quitar acículas para que nuestro árbol conozcamos su estructura y ayudarlo a que la fuerza se dirija a ciertos puntos vale es muy importante en aquí una parte importante también les decía elegir qué dejar y qué quitar aquí nuestros árboles lo sabemos bueno la idea de esta estructura de este árbol es generarlo como hacer una base aquí mi diseño que yo tengo en mente es base aquí así 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 y vaya creciendo y acá generar otros hacia abajo ajá como casi una media cascada aquí esta parte en mi conicidad no quedaba porque estaba grande tan grande que casi llegaba a este punto de donde estoy generando conicidad entonces yo veo que tengo aquí más ramas y más brotes que a futuro me van a servir por ende me conviene quitar este para darle fuerza a esto ajá es no tener miedo es pensar bien en la estructura y pensar bien en el futuro del árbol entonces este no me servía porque este se me iba a disparar y me iba a estar quitando todo esto la fuerza del árbol está aquí ajá entonces hay que darle fuerza a esta parte de abajo entonces por eso dije vamos a quitar este que si dices no más es que ya tiene ahí no esto esto bien crecido bien trabajado me da esta parte esta base aquí por ejemplo esta la vamos a empezar a doblar hacia acá y vamos a tomar partes de aquí para que nos llenen este espacio de acá abajo este pequeño lo dejo para que también empiece a llenar aquí abajo y pues ya entrando aire luz y aire esperemos todo se acomode hacia acá acá tengo otro brote que lo vamos a dirigir ahí se ve lo vamos a dirigir hacia acá ajá entonces vamos a ir acomodando esto y este brote grande lo vamos a acomodar hacia acá ajá entonces poco a poco vamos a ir dándole la estructura que queremos a nuestro arte pues miren ya quedó este muchacho lo dejamos así miren aquí estamos trabajando esta la vamos a alambrar para irle dando formita hacia donde lo queremos esta también esta la vamos a dejar sin alambrar esta se va a quedar sin alambrar esto tal vez también lo alambremos y esta la vamos a jalar hacia acá ajá entonces que queremos esto que quede va es una parte de un nivel otro nivel 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 este vamos a empezar a agarrar nivel hacia abajo y ápice ajá y este que me interesa trabajar bien y esta parte que me interesa tomarla y llevarla hacia atrás este pequeño se queda aquí pero vamos a llevarlo hacia atrás también este pequeñito de aquí va a ayudarnos aquí para generar un nivel en la parte trasera ajá en la parte de abajo y este lo vamos a jalar hacia abajo también hacia atrás hacia acá este aquí este también nos ayuda este lo vamos a alambrar ahorita para jalarlo a un costado hacia acá y así en la parte de atrás ok y aquí este también lo vamos a llevar hacia atrás pero vamos a dejarlo sin alambrar por el momento ya vemos si en el futuro es necesario meter algún injerto en este espacio porque está completamente vacío ok entonces así está quedando vamos a dar un alambra y se los muestro bueno amigos miren entonces quedó así aquí hice un alambrado tranquilo o sea x ¿no? solo para mantener esta estructura de aquí y saber que esto va para acá y llevarlo así y lo uní junto con esta que esta que va para atrás no a un costado entonces tenemos esto aquí aquí la que nos va a hacer otra parte de ese nivel es esta pequeñita que pues no podemos alambrar ahorita esta pequeñita y este es otro nivel que no he alambrado vamos a dejarlo que brote un poco más y ver que este hacer el alambrado este igual lo dejamos aquí se queda ahí esperando crezcan y nos dé también un movimiento hacia atrás este como pueden ver ay perdón perdón el tronquito está doblado entonces vamos a ir a jalarlo hacia atrás para que se acompañe con estos esto nos alambró esto nos alambró vamos a dejarlo crecer y ya alambramos estas dos juntas lo mismo para jalar este hacia abajo hacia atrás y esta misma rama que trae esta aquí hacia el frente y de aquí jalamos costado y esta se va hacia atrás ajá aquí vienen estas otras que va hacia atrás entonces aquí vamos a agarrar trabajar tratar de jalar algo que se vaya como hacia abajo en cascada media cascada y este va a ser un ápice que vamos a dejar sin alambar también por el momento que se desarrollen perdón por el enfoque pero es mi teléfono que se desarrollen mejor estas empezar aquí jalar el ápice hacia abajo también con algo aquí ya veremos si hay que meter un injerto si esta misma se puede jalar hacia acá y si podemos esto acomodar y aquí dejamos unas cuantas para sacar brotes y empezar a trabajar también hacia abajo y hacia arriba vale entonces así quedó esta vez nuestro finito ya vean que era una maraña se ve triste así pero van a ver que en octubre este muchacho va a estar brotando chulísimo y les comentaba esta raíz hasta el próximo año de trasplantes vamos a trabajarla que le podamos dar un poquito de cortes y acomodarla mejor y pasarla a una maceta un poco más pequeña esta vez ya para que vaya formando este hermoso pino negro el tronco tiene un grosor más o menos pero me hubiera gustado que tuviera más movimiento pero ahí va ahí va ya la cosa es el diseño que pongamos poner en las ramas y vamos bien le corté si debo decirlo le corté aquí las estas las círculas estaban muy grandes para el tamaño del árbol y como veo muchos de cortarlas para poder entrar para poderme sentir mejor viendo el movimiento del árbol que se le va a poner el diseño vale entonces ya terminamos con este chicuelo pues bueno chicos acabamos este pinito negro este ya lo dejamos así lo ponemos al solecito que le dé el airecito el sol que empiece a agarrar fuerza otra vez brotes y se va a ver chulo en un tiempo más ya les enseñaré en octubre como queda este empezar otra vez a brotes tomar los otros proyectos también para esas fechas con los otros pinos y pues así quedó me vieron en el anterior mismo como se ve hace unos momentos ya así está ya conforme vaya creciendo vamos a ir decidiendo que dejamos que quitamos o que lo movemos pero ahí vamos ahí vamos tal vez le ponga aquí una no estos son los que vamos a dejar de par pero bueno ahí estamos espero les haya gustado el video el siguiente va a ser de los shimpakus que vamos a alambrar vamos a ver cómo nos peleamos con esos muchachines y espero nos vean entonces ya saben estamos en el facebook de reptilmask estamos en instagram de reptilmask y estamos aquí en youtube así que pasen denos su dedito arriba déjenos sus comentarios nos sirven bastantes y denos su cariño vale los espero en el siguiente video ya lo verán desde los shimpakus ya les había dicho y espero también les guste un saludo a todos besos bye nos vemos amigos